Música Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga, Nelly Acosta, de su canal de YouTube, Saluda la Carta, y en estos momentos estoy aquí, desde el patio de mi casa, porque he decidido, hoy sábado, en un día especial, un día del Señor, dar una vuelta por la naturaleza que me rodea. Esa es una de las cosas que más me gusta de vivir en el campo, en una zona más rural como en la que yo estoy. Estoy rodeada de un montón de naturaleza, ahorita les voy a compartir una panorámica para que vean dónde estoy. Estoy entre bosques y lagos, y eso es una bendición del cielo. Otra de las cosas que me gusta es poder sembrar, aprovechar la tierra, aprovechar el sol, aprovechar el agua de calidad para poder sembrar. Y como hoy es sábado tarde, y me gusta pasear por la naturaleza, para observar también la agricultura que estoy desarrollando, he decidido compartir con ustedes algunos de los frutos que estoy teniendo. Quiero hablarles en estos momentos de la frutabomba o papaya. Es una maravilla de fruta, y aquí la tienen. Fíjense que hace poco hubo un frío muy fuerte en esta zona. Yo estoy en Florida, en Estados Unidos, pero no abajo en Miami, sino a cuatro horas y media de Miami. Me mudé de allí hace dos años y medio. Allá abajo se está muy, muy, muy caliente todo el año. Aquí no, un poco tenemos las cuatro estaciones. Y hay veces que hace frío, es lógico, estamos en enero, febrero. No hace mucho hubo un frío fuerte, y ese frío hizo que alguna de mis plantas que son autóctonas de zonas tropicales, pues se afectaran un poco, como es el caso de la frutabomba, o papaya, como también se le conoce. Pero esta planta es tan resistente y sobre todo la tengo tan consagrada a Dios que el Señor ha permitido que sobreviva. Miren, de esta planta que ustedes ven aquí, en realidad esta es la segunda generación. ¿Qué quiero decir con esto? El año pasado compré semillas orgánicas de frutabomba o papaya y las sembré. Es asombroso ver cómo, con un poco de amor, mucha oración, sol y agua pura, el Señor permite que de una simple semilla nazca algo así. Pues del año pasado, que tuve montones de papayas o frutabombas, recogí las semillitas. Porque una de las cosas que me he propuesto es tener mi propio semillero de semillas orgánicas para que en mi huerta todo, todo, todo sea natural, sin químicos añadidos. Pues bien, una de esas semillas de mi cosecha del año pasado la sembré y esta es una de las plantas. En realidad, yo les voy a comentar que esta planta empieza a dar frutos desde que está pequeñita, es increíble. Yo de aquí he recogido ya montones de frutabombas, pero no se me había ocurrido grabar ningún video para compartir con todos ustedes. Así que ahora, aunque tengo aquí algunas que están sumamente verdes, porque todavía no están en su punto para comer, están en proceso de crecimiento, pues decidí compartir con ustedes esta bendición. Solo oración, mucha agua pura, sol y ya está, nada más. Eso es lo que necesitan los frutos de la tierra. Todo lo demás lo hace Dios y realmente es un milagro. Solo Dios puede hacer el milagro de convertir una simple semillita en algo como esto. Miren ustedes el tamaño que ya tiene esta frutabomba. O papaya, como también se le conoce en algunas zonas. ¿Saben ustedes por qué yo la estoy cultivando? Primero porque me encanta. Es sumamente rica. Es muy nutritiva. Ahora vamos a ver algunos de los nutrientes que tiene. Y además de eso, porque es alimento, pero también medicina. Sirve como medicina natural para muchísimos fines. Miren, en este libro que ustedes ven aquí, que se llama Salud por los Alimentos, que es una bendición de libro. Fue escrito por el doctor Roger de Pamplona Roger. Espero que se vea aquí bien en cámara. En este libro, el doctor Roger de Pamplona Roger, que es español, lo conozco de allá porque somos de la misma tierra, pues él expone o hace un recorrido por algunos de los frutos de la tierra más conocidos para que nosotros podamos conocer no solo sus propiedades, digamos, culinarias, sino también terapéuticas o medicinales. Y de la papaya o frutabomba, porque es que en España se dice papaya, en otros países se dice frutabomba. No sé si tendrá otros nombres. De esta fruta se dice que activa los procesos digestivos. De hecho, la frutabomba junto con la piña y la manzana son las frutas que más, más, más benefician la actividad de todo el sistema digestivo, de todo el aparato digestivo, y ya sabemos que el intestino es el foco de la salud. El doctor Pamplona explica que, entre otras cosas, esta fruta es riquísima en vitamina C y también en vitamina A. Y eso es una excelente noticia. ¿Saben ustedes por qué? Pues porque estas dos vitaminas son sumamente antioxidantes. Eso quiere decir que ayudan a luchar contra los radicales libres, que son los ácidos que son enfermas y que son el enemigo número uno de las células. Además, él comenta que tiene muchas vitaminas del grupo B, aunque en menor cuantía que la vitamina A y la vitamina C. Además de eso, tiene papaina, que es una enzima que es buenísima para la digestión, para facilitar los procesos digestivos. Por eso les decía que justo con la manzana y la pilla, esta es la fruta que más beneficia toda la función digestiva, debido también a su contenido en papaina. En cuanto a los minerales, él comenta que tiene, por ejemplo, tiene calcio, tiene magnesio, tiene fósforo y hierro. Y estos minerales están en una proporción ideal para que el cuerpo humano se pueda beneficiar de ella. La frutabomba, o papaya, explica el doctor Pamplona que se puede comer fresca, se puede comer en preparaciones culinarias, por ejemplo, haciendo refrescos, batidos, helados, o jaleas, y también se puede comer en conservas. Yo prefiero cogerla así del árbol cuando esté madurita y directamente comerla, o en una, la hago cuartos y así me la como, o sencillamente a un rico batido. Fíjense que una de las ventajas que tiene de sembrar y tener los productos de la tierra en casa es que uno los recoge del árbol cuando están en su proceso, en su punto de maturación óptimo. Muchas veces cuando vamos al mercado, porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos donde vivo, voy a Walmart, que es un mercado de barrio, y ahí yo veo muchas veces que las papayas o frutabombas están a la venta estando así, con este nivel de verdor. Si tú eres tan amable aquí, como siempre, tengo a mi hijo Yare, de ayudante. Sin él no podría yo hacer este trabajo. Gracias, hijo. Pero si tú puedes acercar la cámara para que ellos vean cómo está el color, el verdor que tiene ahora mismo. Miren ustedes, pues muchas veces resulta que yo voy al mercado y así mismo, con ese nivel de verdor, ya están puestas a la venta. Gracias, hijo. Ya están puestas a la venta. ¿Saben ustedes qué quiere decir esto? O qué inconveniente tiene esta situación, que esa fruta, como no se ha desarrollado todavía, a su punto óptimo, no tiene los nutrientes que debería tener. Cuando yo la recojo es porque ya está, ella no se pone roja, se pone como naranja, anaranjada, así un amarillo anaranjado fuerte. Y cuando está bien así, madurita, es que yo la recojo. Y eso es una bendición para mi cuerpo. Cuando usted vaya al mercado a comprarla, trata de comprarla madura. Pero de todas maneras, como la suelen recoger antes, por supuesto, para que no se estropee porque es un producto perecedero, de ninguna manera va a ser de la misma calidad una fruta bomba comprada en el mercado que una fruta bomba que usted tenga en el patio de su casa. Y usted puede ver que en cualquier esquinita uno puede sembrar un árbol de fruta bomba. Yo antes de esta planta tuve otro árbol que literalmente tuvimos que arrancarle y tirarle al bosque, así llena de frutos. ¿Saben por qué? Porque se llenó tanto, 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 porque pare mucho, que como yo no soy agricultora, no se me ocurrió otra cosa que mi hijo me decía, mamá, solo a ti se te ocurre sembrar un árbol como ese tan cerca de la pared. Pues estaba tan frondoso y estaba tan lleno de frutos que empezó a echarse hacia adelante y llegó el momento que casi estaba en el suelo. Por poco me levanta la porción de aquí de este suelo, así que decidimos arrancarla y tirarla para el bosque. Desde luego que la próxima que siempre la voy a sembrar a campo abierto, no la voy a sembrar aquí, pero esta la he querido conservar. Esto es una bendición poder hacer esto, poder sembrar nuestros propios alimentos. Entonces, suele decir, no recuerdo quién fue el autor, pero él dijo que sembrar y cultivar nuestros alimentos es como imprimir nuestro propio dinero. O sea, usted es rico o rica aún sin saberlo. Hay muchas veces que pensamos que va a venir una crisis mundial a nivel económico, que va a haber una hambruna. Pues si usted en el patio de su casa tiene, por ejemplo, frutabomba sembrada y usted se come una frutabomba, pues no va a tener hambre de ningún tipo. Por lo tanto, hay que aprovechar todas las ventajas que podamos tener. Por ejemplo, si hay alguna posibilidad, se asombrilla, veo que se va a caer un poco de aire aquí afuera. Si hay una posibilidad de que usted pueda adquirir una propiedad que tenga un pedazo de tierra, no lo piense dos veces. No hay nada como vivir en las zonas rurales y tener a su disposición un pedazo de tierra en el que poder cultivar alimentos tan saludables como esto. Les quiero comentar, además, con respecto a, digamos, las ventajas o las aplicaciones terapéuticas que tiene la fruta frutabomba, que también nos las explica el doctor José Robert de Pamplona en este libro, lo siguiente. Primero, está muy indicada para cualquier persona, grandes o pequeños. Es una fruta que beneficia a todos y es, además, medicamento. Él dice que especialmente las personas que tienen afecciones en el estómago, que tienen digestión pesada, que tienen gastritis o que tengan pereza digestiva debido a la inflamación de la mucosa gástrica, para esas personas está muy recomendado el consumo habitual de frutabomba o papaya. También para casos de úlceras, de hernias, de hiato y para casos de problemas de páncreas y para afecciones intestinales de todo tipo. Hay algo, y también para afecciones de la piel, y hay algo especialmente desconocido con respecto a las aplicaciones terapéuticas o medicinales de la papaya o frutabomba, y es su gran poder antiparasitario. Ya sea que usted se coma la fruta como tal, o ya sea que usted se coma las semillas de frutabomba, que también hay tratamientos para eso, usted debe tener en cuenta que está tomando una medicina natural antiparasitaria, o sea, acaba con la mayor parte de los parásitos intestinales. Hay una cura que se llama la cura de la papaya, cuyos detalles yo compartí en un vídeo que se llama literalmente así, la cura de la papaya, que ustedes pueden encontrar dentro de mi canal de YouTube Salud a la Carta, que explica cómo comiendo durante X cantidad de días, la papaya o frutabomba como único alimento, desayuno, almuerzo y comida, usted puede revertir con la ayuda de Dios muchísimos problemas digestivos y también la parasitosis intestinal. Porque esa papaina, que es una enzima especial que tiene la frutabomba papaya, actúa de manera tal que fulmina a los parásitos intestinales, porque su acción hace que se abra la piel de los parásitos, que es muy dura, y que los jugos gástricos donde ellos están, porque están en la zona intestinal, pues que los quemen literalmente. Y por eso es que la papaya o frutabomba es un conocido antiparasitario natural. Yo quería comentarles hoy acerca de la frutabomba o papaya, estoy súper encantada de esta cosecha que ya voy teniendo, que ya les digo, he consumido o he cosechado mucho desde el año pasado, y quería animarles a que ustedes hagan lo mismo, que siembren en sus casas maravillas de esta naturaleza. Antes de terminar el vídeo, quisiera mostrarles, porque les dije que vivía en una zona rural, en una zona de campo, entre lagos y bosques. Ahora no les voy a mostrar los lagos porque están en el frente de la casa, yo estoy atrás, pero sí quiero mostrarles un poquito de esta zona de atrás. Todo el patio lo tengo rodeado de bosques. La única desventaja de esto, hijo, si pudiéramos ir caminando hacia atrás, te lo voy a agradecer. La única desventaja de vivir aquí rodeada de bosques es que tengo unas vecinas que se llaman ardillas. Y esas ardillas son amantes, por ejemplo, ¿saben qué? De las fresas. Y ellas saben que aquí yo tengo muchas fresas. Miren, de eso están. Hijo, si eres tan amable, vamos a mostrarlo. Miren cómo están naciendo las fresas ya. Miren cómo están. Miren, tengo por todo el patio fresas. Y esto es menta, hojitas de menta con las que yo me hago infusiones y esto estilo. Pues a ellas les encanta. Y esto es ají, pimiento, cachucha, que me encanta. No es un ají picante. Ya le he recogido mucho, pero constantemente está pariendo. Que me encanta para sazonar sobre todo lo que huele. Pues bien, les decía que las ardillas, que son mis vecinas, que ellas están aquí antes que yo, más bien yo he invadido su espacio. Ellas huelen cuando estos frutos de la tierra han empezado, digamos, que a madurar. Y literalmente vienen a desayunar a mi casa. Ellas vienen con sus patitas, son muy bonitas las ardillas. Se paran aquí, muestra, y se paran aquí. Se cogen, por ejemplo, las fresas y se ponen aquí a mirarme, que yo estoy dentro, y a comerse mis fresas. Entonces, a comerse, por ejemplo, la papaya. Cogen trocitos, con sus dientes la pican y se la comen. Entonces, aquí tengo que hacer una guerra acampal cuando han madurado estos frutos para ver quién llega primero, si ellas o yo. Es una lucha tremenda, pero bueno. Trato de disfrutar de esa realidad que me ha tocado vivir y que a todos nos tocan vivir cuando decidimos salir de la gran ciudad y vivir en plena naturaleza. Miren, les decía que estoy rodeada de bosques. Miren ustedes, qué belleza todo esto. Suelo hacer el culto familiar aquí afuera cada día. De vez en cuando, lo malo es que me puede salir, por ejemplo, una pequeña serpientita que viene de allí para acá. Una pequeña serpiente, pero ya yo averigüé que la zona autóctona de este lugar, o sea, las serpientes autóctonas de este lugar no son venenosas. Son feas, porque siempre son feas las serpientes, pero tampoco nada para aterrorizarnos. Yo le oro mucho a Dios que me ayude a no tener miedo de todos estos animales y que me enseñe a convivir con ellos, porque al final este era su territorio. Fui yo quien vine aquí a invadir la naturaleza. Miren ustedes, qué bonito todo esto. Es una bendición poder estar en un sitio así. Para allá también podemos ver cómo es. Y nada, de esto vamos a mirar un poquito aquí. Es como está. Puro bosque. Otro día les haré un video que lo que tengo son lagos. Es una bendición estar aquí. Es una burbuja en la que yo me suelo refugiar muchísimo. Ahora cuando uno se acostumbra a vivir en un lugar así y tengo que ir a la gran ciudad, siempre que voy llegando le digo a mi hijo, ya estamos llegando a la jungla. En vez de la jungla ser esto, para mí la jungla ahora es la gran ciudad, porque aquí realmente vivo en una burbuja con aire muy puro, con sol, sin ruidos, o sea, sin contaminación. Es una bendición del cielo. Pues nada, esto era lo que les quería mostrar a día de hoy. Recordemos que el tema se ha titulado Frutabombas o papayas orgánicas de mi huerta. Espero que hayan podido disfrutar de esta presentación y que muy pronto podamos reencontrarnos en un próximo video. Hasta que ese momento llegue. También espero que Dios tenga bien derramar sobre su vida y sobre la mía. Raudales de Bendiciones del Cielo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Hasta luego. Ya se ha terminado el video, pero eso no es todo. Si a usted le gusta la información que aquí compartimos, pues no tiene más que suscribirse. Para ello, haga por favor clic sobre este logotipo que aparece en pantalla. Y después, haga clic donde dice notificaciones para que pueda estar avisado cada vez que suba un video. Por último, les quiero comentar que para ver los videos que YouTube les va sugiriendo, porque este canal tiene muchísimos videos, solo tiene que hacer clic aquí, en las sugerencias de YouTube. Y por último, para poder adquirir aquellos productos que yo suelo comercializar, solo tiene que hacer clic aquí, donde está la publicidad, y le va a llevar a los enlaces directos de esas tiendas online. Gracias.